y bienvenidos. Para realizar la configuración de las calificaciones, lo primero que deberemos hacer es ingresar a nuestro libro de calificaciones. En este libro de calificaciones, además de poder verificar quiénes son nuestros participantes, pues encontraremos este enlace que nos llevará a la sección de configuración. Cuando ingresamos a la sección de configuración, encontraremos que hay un conjunto de carpetas, como el módulo 1, el módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Esto es lo que necesitamos que se vea, que quede así. Si no contamos con estas distribuciones de módulos, entonces deberemos crearlas. Vamos a añadir una categoría, vamos a hacer el ejemplo con el módulo 5, aunque nosotros tenemos una distribución de 4 módulos exclusivamente, pues lo vamos a hacer con el módulo 5, para poder hacer este ejercicio. La idea es poder contar con los módulos del 1 al 4. Entonces aquí ya podremos verificar que está el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4 y el que acabamos de crear, que es el módulo 5. Dentro de ellos ustedes podrán identificar cuáles son las actividades sumatorias que hacen parte de la calificación de cada uno de los módulos. Entonces para el módulo 3 veremos que herramientas de community manager y el rol de community manager en la empresa hacen parte de las calificaciones que suman para el total del módulo 3. De igual manera ocurre con el módulo 4, con el módulo 1 y el módulo 2. Para asignar estas actividades a cada uno de los módulos entonces nos devolveremos a nuestro curso a través de las migas de pan. Iremos a cada una de las actividades de evaluación pero antes de eso deberemos activar la edición lo que nos permitirá configurar nuestras evaluaciones. En este punto entonces iremos hasta cada una de las actividades de evaluación que hayamos destinado y para poderlas asignar entonces tendremos que entrar a editar ajustes. En este punto ustedes van a encontrar una sección que se llama calificación. En esta calificación van a encontrar siempre independientemente de la actividad este punto en donde decimos categoría de calificación. Aquí es donde nosotros podemos seleccionar a cuál módulo corresponde esta evaluación y si va a sumar. Si no queremos que esta actividad sume sino que solamente sea para una actividad de repaso lo dejaremos sin categoría. Pero si queremos que sume para un módulo en particular entonces seleccionaremos el módulo al que pertenece. Una vez terminamos entonces le podremos dar guardar cambios y regresar al curso. Lo haremos nuevamente para volver a ejemplificar. En este caso lo haremos para el módulo 2 y tomaremos la actividad de CRM. Entonces vamos a editar ajustes, nos desplazaremos hasta el área de calificación y en este punto entonces diremos a qué o seleccionaremos a qué módulo pertenece. También podemos darle un mínimo puntaje para superar la calificación. En este punto lo ideal es que la calificación para superarlo represente el 60% de la nota que requiere el estudiante. Nuevamente le daremos guardar cambios y regresar al curso. Cualquier duda que tengan sobre este procedimiento no deben escribirnos a Pablo Cordero o a mí y nosotros con mucho gusto los acompañaremos en este proceso de configuración. Muchas gracias.